Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Candy Streets, el día de hoy me encuentro en Ecstasy y me voy a subir al Monkey, acompáñenme en esta aventura, vámonos. 40 kilos el mínimo y en estatura mínima 1.50 El campeonato hasta 500 pesos, con 9 obstáculos, es para niños de 10 y 11 años, igual una persona adulta lo puede realizar. El segundo nivel en 600 pesos con 10 obstáculos, de 12 a 17 años, adolescente. Y el tercer nivel en 700 pesos con 23 obstáculos, únicamente mayores edad, mayores de 18 años, a ver. Andale, vámonos. Adiós. Dile, diviértanse conmigo. Diviértanse conmigo. Apúrate, Macú. Hola Macú, que sonríe a la cámara. Dile, ¿dónde estamos? ¿A dónde estamos? Así que, acostumbraste. No te puedo diciéndola en una cámara, pero no estamos manteniendo para la cámara. Oigan, ¿qué différencebreaker está en ese tipo? Pero el circuito la verdad es todo muy difícil. Voy a ver cómo salieron las tomas en la cámara. Amigos, les explico, ¿vale? Son máximo dos personas en cada juego y son máximo tres personas en cada plataforma de descanso. Si hay dos compañeros o amigos en un juego, esperamos a que uno baje. De igual manera, si hay tres, esperamos a que uno baje, ¿vale? Ok, amiga, puedes avantar. Ándale, ahí te voy, ¿eh? Ahí te voy. ¡Apúrate! Ándale, camínale, papi. Pisa las letras. Pisa las letras. Las letras, Luis, avanza rápido. No tengas miedo. Recuerda que los miedos nos atan. Los años se pueden cumplir. Lynflops. Ypojo. ¡Tripe! ¡Tripe! Coge here. Coge here. Tenerife ya. Gracias por ver el video. 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 La actividad de Camila duró 8 minutos, ¿verdad? Yo me quería subir a ahí, pero no me dieron permiso. Dicen que vaya a que estuviera más bonito y cosas así. Sí, así es, amigos. Es que yo me quiero cuidar. ¡Suscríbete. 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 Son estos. Son estos. Estos son los más difíciles. La verdad está genial. Me encantó. Y recuerden que los miedos no satan. Los sueños se pueden cumplir. El mejor viaje está por venir. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.